Hemos aprobado el proyecto de construcción de tres edificios con 108 viviendas públicas en régimen de alquiler. Un total de 324 viviendas a precio tasado que servirán para duplicar, más que duplicar, el parque público de vivienda en régimen de alquiler. Lo dijimos alto y claro desde el principio de la legislatura. De hecho, hemos paralizado este pliego en varias ocasiones porque no contemplaba vivienda en alquiler, que para nosotros es imprescindible. Así que satisfechos con el trabajo realizado y esperamos que sirva para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos de trabajadores y trabajadoras que de otra manera tendrían muy difícil adquirir una vivienda. De todas maneras, desde Leganemos vamos a seguir trabajando por ampliar esta bolsa de alquiler de vivienda pública para que más o menos personas tengan acceso a una vivienda digna. Nuestro objetivo es ahora y será siempre que todo el mundo disfrute y pueda tener una vida digna y una vivienda es vital para que podamos tener vidas dignas.